Canciones que Amanda Coronel ha escrito para otros artistas El sector de música regional mexicana se ha visto liderada por el talento masculino tanto de cantantes como de compositores aunque debemos reconocer que también han brillado varias mujeres recordemos que en la época de oro varias mujeres sobresalieron como Lucha Villa, Flor Silvestre, Lola Beltrán y Chabela Vargas sin embargo hoy en día también existen grandes talentos femeninos que no solamente cuentan con una buena voz pues también han salido de sus brillantes mentes temas que se han convertido en todo un éxito tal es el caso de Amanda Coronel una joven originaria de Mocorito, Sinaloa que ha sobresalido en estos últimos días por ser la mente creativa detrás de la canción más reciente de Alejandro Fernández a continuación te platicamos de las letras que ha escrito para otros artistas y seguramente no lo sabías empecemos por este tema que llevó a la compositora a ser aún más conocida pues resulta y resalta que el tema Inexperto en Olvidarte en voz de Alejandro Fernández constituye la inspiración plena de Amanda Coronel y Fernanda Díaz y fue realizada bajo los acordes del mariachi pero con la acertada inclusión del acordeón la canción trata de una protagonista que logra reflexionar respecto a sus actos enfrentados a ciertos aspectos tóxicos arraigados en la masculinidad tradicional es decir, a pesar de tener una esencia a una balada romántica la realidad es que va de la letra triste y la resignación continuamos con otra letra que la compositora Amanda Coronel tuvo la oportunidad de dar al cantante Regulo Caro se trata del tema Piénsalo Bien la canción vio la luz en el año 2019 y hasta el día de hoy acumula poco más de 2 millones de reproducciones en su video oficial la siguiente canción fue concedida a Karin León para que él la interpretara y no solamente logró darle un increíble potencial pues también la convirtió en todo un éxito a poco más de 2 años de su estreno el video oficial acumula cerca de los 8 millones de reproducciones ¿Qué es para mí? fue compuesta por Amanda junto con Fernanda Díaz y retrata el sentimiento de resignación cuando sabes que aquella relación por la que dabas todo ya se ha terminado y lo único que queda es recurrir al olvido ¿Te ha pasado? como dato curioso Amanda Coronel fue reconocida por el ayuntamiento de Mocorito su lugar de origen en la sexta edición de la celebración del compositor esto por su increíble talento y desempeño como compositora durante la ceremonia de reconocimiento se pudieron escuchar los logros y semblanzas de la homenajeada seguimos con este tema que entregó a otro grande del regional mexicano otra derrota en voz de Luis Alfonso Partida mejor conocido como El Yaqui la canción tiene poco de haberse estrenado y pertenece a un álbum de aniversario del cantante el cual salió a la luz en noviembre del 2022 este tema refleja la decepción amorosa que embarga a una persona luego de una ruptura pero esto no queda solamente ahí pues todo parece indicar que no es la primera vez que pasa por esto y seamos sinceros quien no se decepciona y queda hasta harto del amor cuando se ha intentado varias veces pero de plano no hay resultados si te sientes identificado seguramente este tema es para ti pasamos a otra letra que también cuenta con la mente creativa de Amanda y hablamos de la canción Confieso y la agrupación que se encargó de darle vida fue Diferente Nivel que justamente también tuvo la participación de Arturo Valderas Lugo el joven vocalista y líder de dicha agrupación el tema tiene poco más de cuatro meses de haberse estrenado y hasta el día de hoy acumula más de medio millón de reproducciones en su video oficial la melodía lleva algunos toques de mariachi con batería que acompañan la triste confesión de un hombre arrepentido por haber perdido al amor de su vida al que le revela que aún no lo puede olvidar finalmente te hablamos de otro tema en el que participó Amanda como compositora y nos referimos a Voy a Darles la Razón en donde compartió créditos con Adriana Ríos, la intérprete y María Dolores Molina esta canción va de una mujer que lidia con los comentarios de la gente luego de haber terminado su relación con aquel hombre que una gran ausencia dejó y es que no es necesario llorarle toda la vida cuando lo mejor es aprovechar cada salida desde niña Amanda Coronel mostró un gran interés por la música al aprender a tocar la guitarra en el coro de la iglesia a lo largo de su juventud desarrolló su talento musical el cual hoy en día la ha ayudado a sobresalir y sumar grandes éxitos dentro de su carrera ¿qué te pareció este top? ¿ya conocías a esta gran compositora? cuéntanos a través de los comentarios soy Oscar Calderón, el nene malo por arroba lo mejor oficial aquí no más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!